Ustedes pueden ver que estamos subiendo para San José, ahí ven al Pastor Bravo y ustedes pueden ver lo que el varón de Dios pasa a trabajo subiendo por el río con una lluvia bien, bien, bien fuerte, ahí ustedes lo pueden ver, estamos hablando que es uno de los mejores pilotos que hay en estos ríos, un hombre fiel, obediente a Dios y esforzado, cualquier persona se enfermaría, pero este hombre de Dios no se enferma, ahí va bien, bien, bien mojado, Dios te bendiga Pastor Bravo Yo les bendiga a mis amados, si yo aquí voy un poquito, me puse a mis amados, me puse a mis amados, me puse a mis amados, pero por lo que vean, el agua es tan fuerte que... Se ha calado hasta la maleta por debajo, pero bueno, le damos gracias a Dios porque esto nos cubre, nos cubre un poquito, gloria a Dios Ya estamos casi llegando al lugar, hemos estado retirando la gasolina gracias a Dios para las diferentes actividades y le damos gracias a Dios porque Él es fiel No hay nada, no hay nada, 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 porque si nosotros no lo hacemos, el Señor levantará de cualquier lugar personas que lo hagan igual o mejor que nosotros porque la obra es del Señor Por eso nadie que me puse, ah, no hay nada, 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 nada